Es el comienzo de un curso que está destinado a que los dirigentes, los jubilados con inquietudes, incluso el público en general, que tenga inquietudes, va a poder acceder a un mayor conocimiento del alcance de las leyes que hacen al actual sistema de seguridad social. Nosotros creemos que esto es muy importante, creemos que hay una cantidad de ciudadanos que incluso tienen derechos y no los reclaman o no acceden a ellos porque no conocen y este tipo de capacitar a dirigentes y a militantes y a ciudadanos en el conocimiento, insisto, de estas leyes nos va a permitir contribuir para que más jubilados y pensionistas puedan acceder a sus derechos. Entre esas leyes y soluciones que la gente desconoce, ¿cuáles son las más comunes? Bueno, por ejemplo, ha habido cambios importantes en lo que hace al acceso de la pensión por discapacidad. Actualmente el baremo, que es un mecanismo para cuantificar la situación de discapacidad del ciudadano, era realmente inhumano. Ha mejorado, ha mejorado mucho, incluso ya le estamos diciendo a mucha gente que haya solicitado la pensión por discapacidad y se la haya negado, que se ha modificado ese baremo, que se ha modificado también algo que no tenía sentido y que era considerar los ingresos per cápita de familiares que no vivían, no solo en la misma casa, a lo mejor en el mismo departamento, a lo mejor que no estaban en el país y que, bueno, todo eso eran escollos que no permitían acceder a un derecho que hoy pueden hacerlo. Ese es un tema, pero además, el acceso a la jubilación, la ley de flexibilización que fue producto del anterior diálogo nacional, la jubilación por edad avanzada, con 70 y 15, la jubilación con 62 y 29 de trabajo, con 64 y 28 de trabajo. Es decir, hay gente que, porque con esa edad después es muy difícil acceder al mercado de trabajo y si no conoce los derechos tampoco se jubila. Por decir dos o tres cosas de una infinidad de elementos que hacen a las leyes o al alcance de las leyes que hoy vamos a tratar de que un núcleo importante de personas pueda manejar.